¿Cómo quitar un cable? Y es que, claro, os he enseñado a cómo ir poniendo distintos cables y cómo conectarlos entre ellos, pero no os he enseñado cómo quitarlos, ¿vale? Y es que, pues supongamos que tenemos por aquí un cable conectado, pues para quitarlo cogeríamos los wire cutters, ¿vale? Cortador de cable, haríamos clic derecho y cortaríamos el cable y nos lo estarían dando, ¿vale? Es decir, no lo vamos a perder. Así que nada, así se quita.